buenas noches les habla carlos fernando chamorro bienvenidos a esta semana un programa patrocinado por café selecto gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica que ya tiene más de 253 mil suscriptores nosotros seguimos demandando el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de confidencial y 100% noticias que fue oficializado por el régimen el pasado 21 de diciembre cuando le adjudicó estas propiedades al ministerio de salud violando la constitución el presidente ortega violó el artículo 44 de la constitución de la república que dice de forma expresa se prohíbe la confiscación de bienes y a pesar del despojo ilegal de nuestra redacción en confidencial esta semana y esta noche seguimos haciendo periodismo de calidad siempre apegados a la verdad y seguiremos investigando y denunciando la corrupción y las violaciones a los derechos humanos al iniciar este año 2021 exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y la suspensión del estado policial que mantiene bajo un régimen ilegal de casa por cárcel a más de 80 ciudadanos llamamos a todas las fuerzas vivas del país a la sociedad civil a la iglesia católica y a la iglesia evangélica a los grandes empresarios y a las cámaras empresariales a demandar la restitución plena de las libertades de reunión y movilización y las libertades de prensa y expresión que son las condiciones esenciales para que en nicaragua se pueda hacer una reforma electoral y celebrar elecciones libres esta noche hablaremos con tres de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición félix maradiaga juan sebastián chamorro y miguel mora sobre el camino de la unidad opositora y cuál debería ser el método político para elegir a la fórmula presidencial y a los candidatos a diputados de la oposición les presentaremos una entrevista con el politólogo manuel orozco desde washington sobre las proyecciones económicas y la crisis social de nicaragua en este año electoral el impacto del factor político y que se puede esperar de la presión de la nueva administración biden y del oea para una salida política tendremos un reportaje sobre la situación de miles de refugiados nicaragüenses en costa rica que se encuentran sin trabajo y en un limbo migratorio y al final del programa la sátira de las noticias en la última mirada news empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal al culminar la tercera semana de enero médicos independientes confirman que se mantiene el aumento de contagios y hospitalizaciones por covid-19 en distintos departamentos del país el observatorio ciudadano reporta 90 nuevos casos de covid-19 y 20 fallecidos en la semana hasta el 20 de enero el aumento del contagio de covid-19 es notorio en los hospitales alemán nicaragüense belspais cermesa y vivian pelas en managua mientras el ministerio de salud mantiene un subregistro de la tragedia con solamente un fallecido por semana mientras tanto el epidemiólogo álvaro ramírez salió de la unidad de cuidados intensivos en un hospital en irlanda donde estuvo intubado por 10 días y muestra signos positivos para su recuperación de igual manera el doctor bismarck somarriba lleva más de nueve días hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del hospital vivian pelas y aunque todavía está intubado está consciente y muestra signos de mejoría en su estado de salud el presidente del consejo superior de la empresa privada cosep michael healy anunció que las cámaras empresariales valorarían un diálogo económico con el régimen de daniel ortega si este cumple con los acuerdos de marzo de 2019 y realiza una reforma electoral avalada por la oposición los acuerdos de 2019 que se suscribieron durante el diálogo nacional incluían el cese de la represión y el restablecimiento de las libertades públicas en el país así como la liberación de todos los presos políticos y el cierre definitivo de sus causas healy además mencionó que si no hay un arreglo político no habrá estabilidad económica y por lo tanto esperan que la reforma electoral cuente con el aval de la organización de estados americanos y la unión europea la asamblea orteguista aprobó en segunda legislatura la reforma al artículo 37 de la constitución política que incluye la cadena perpetua para quienes cometan crímenes de odio con esto el orteguismo completa el tridente de leyes punitivas que empezaron a aprobar en el año 2020 y que incluye la ley de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos los diputados orteguistas aprobaron una reforma al código penal de nicaragua y a la ley integral contra la violencia hacia las mujeres para incluir la misma pena aunque los sectores de la oposición señalaron que las reformas no definen qué es un crimen de odio por lo que su aplicación queda a discrecionalidad de ortega el ex concejal de masaya benjamín gutiérrez collado quien fue detenido el pasado 13 de enero está siendo juzgado por supuestamente haber cometido delito de tráfico de estupefacientes y portación ilegal de armas su familia sostiene que los delitos son fabricados como represalia contra el ex concejal porque éste se sumó a las protestas de abril de 2018 a pesar de haber sido electo por el partido resistencia nicaragüense en alianza con el frente sandinista gutiérrez fue beneficiado por la ley de amnistía aprobada por el orteguismo en junio de 2019 y ahora es acusado de delitos comunes igual que otros presos políticos del régimen en eeuu el demócrata joe biden se juramentó como presidente número 46 y de inmediato firmó 15 decretos que revirtieron los cambios realizados por donald trump en materia de inmigración y de medidas preventivas para evitar más contagios de kobe 19 uno de los decretos firmados por el presidente elimina la restricción de inmigración desde algunos países principalmente musulmanes mandó a detener la construcción del muro en méxico y eliminó la medida que obligaba a los migrantes a esperar en ese país mientras se resolvía su caso en eeuu también reincorporó al país al acuerdo climático de parís detuvo la salida de la organización mundial de la salud y obligó a que los viajeros usen cubrebocas en los viajes interestatales y dentro de los edificios estatales el presidente de la comisión de justicia y paz de la arquidiócesis de managua monseñor carlos avilés dijo que le parece muy atrevido ir a elecciones en nicaragua cuando no existen garantías de que el proceso será justo y que los resultados reflejarán la voluntad de la mayoría según avilés si la oposición participa en los comicios de noviembre con las actuales condiciones sólo le estarían haciendo el juego a daniel ortega además cuestionó la falta de libertades públicas la aprobación de leyes punitivas que buscan intimidar a los opositores y el agravamiento de la crisis política que atraviesa el país qué valoración tiene la iglesia sobre el estado de las libertades democráticas en nicaragua hay libertad de reunión de movilización de prensa o libertad de expresión no lo hemos estado diciendo en los mismos mensajes de todo el año siempre hemos estado pidiendo y restricta libertad de prensa y de manifestación y movilización de las personas porque no hay lo hemos estado repitiendo continuamente comunicado comunicando mensajes pues que damos a la gente desde luego que no pues yo miro ahí en los medios que la policía en la puerta está en los lugares de personas civiles y no dejan ninguna manifestación pública el consejo nacional de universidades redujo en 20 millones de córdobas el presupuesto 2021 para la universidad católica del trópico seco en estelí el rector de esa universidad monseñor juan abelardo mata obispo de la diócesis de estelí alegó que ahora sólo contarán con 10 millones de córdobas y por lo tanto se les dificultará entregar becas a estudiantes de escasos recursos y tendrán que recortar personal la reducción presupuestaria es una forma de represalia que el régimen de ortega utiliza en contra de las universidades que se oponen a su gobierno la misma medida se tomó con la universidad centroamericana a la cual se le redujo el 6 por ciento constitucional estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos a conversar con algunos de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición sobre los temas que se debaten en este año electoral en el electorado azul y blanco que representa la nueva mayoría política en nicaragua las preguntas son se puede ir a elecciones bajo estado policial cuál es el camino para conformar la unidad opositora y cómo debería escogerse al candidato presidencial de la oposición y a los candidatos a diputados mi colega juan carlos bow invitó a seis de los aspirantes presidenciales a entrevistas separadas para presentar este primer sondeo con la visión de los aspirantes de la oposición medardo mairena cristiana chamorro y arturo cruz no respondieron o se excusaron de responder a esta solicitud veamos lo que dijeron félix maradiaga de la unidad nacional azul y blanco juan sebastián chamorro de la alianza cívica y miguel mora del prd y la coalición nacional como es posible lograr la suspensión del estado policial y una reforma electoral con relación a lo primero eso está en manos de la dictadura este asedio policial esta situación de managua por cárcel o de casa por cárcel como están otros opositores no debió haber existido en primer lugar esta es una violación total al derecho constitucional de la movilización de los nicaragüenses así de que nosotros continuamos haciendo la denuncia nacional e internacionalmente de este asedio de este acoso con relación a las reformas electorales juan carlos yo creo de que acá hay que también ejercer la presión necesaria y sobre todo las implicaciones que tiene llevar a un proceso electoral que no cumpla los requisitos o los estándares internacionales y aquí hay un proceso electoral que no cumple con los estándares internacionales las consecuencias para nicaragua van a ser gravísimas la suspensión del estado policial es un problema político estructural que no esté en manos de un grupo en particular pero si es posible romperlo con el trabajo ciudadano amplio que pasa precisamente porque la clase política nicaragüense pero de la mano de la ciudadanía puede implementar acciones de resistencia de desobediencia civil y de no colaboración tiene que ver con la reforma electoral en mi caso yo me aboco de manera directa a la propuesta que mi organización ha hecho tanto en diciembre de 2019 cuando la unidad nacional azul y blanco presentó su propuesta de reformas electorales y en octubre en septiembre del año pasado en el cual formamos parte del proceso con el grupo promotor de reformas electorales nosotros hemos presentado una estrategia que ya dio sus primeros frutos y que pasó esencialmente por un consenso es la resistencia pacífica la resistencia pacífica es poderosa nosotros hemos hecho frente a este estado policial todos los días desde que comenzamos a organizar la coalición nacional desde la primera reunión de los comités departamentales a las hoy que venimos de los municipios también hemos tenido que enfrentar y lo enfrentas simplemente asumiendo los abusos de las autoridades pero no renunciando al derecho a la organización el derecho a la reunión pacífica el derecho a la expresión política el derecho ciudadano la resistencia es el mecanismo que nosotros hemos utilizado para hacerle frente a esta dictadura cuál es tu propuesta para la unidad o la alianza opositora la propuesta la hemos hecho pública y consiste en concentrarnos en los grandes consensos nacionales en el caso de la unidad nacional están contenidos en 20 puntos que fueron consultados incluso a organizaciones que hoy son parte de la alianza cívica porque en aquel momento cuando trabajamos los 20 puntos la alianza cívica era parte de la unidad nacional en términos muy concretos qué es lo que queremos decir de que ya habrá momento para concentrarnos en las agendas sectoriales en las agendas gremiales pero este no es el momento de esas agendas sectoriales es el momento de los grandes consensos nacionales punto número uno que he reseñado con mayor detalle no conversar de unidad alrededor de personas que creemos que es un error histórico no conversar de unidad alrededor de candidaturas y no conversar de unidad alrededor de casillas sino alrededor del plan de nación he sostenido por ya varios meses que lo que hay que perseguir acá es un acuerdo político sencillo con profundidad evidentemente pero relativamente sencillo y que esté basado en un acuerdo político y no una organización política a ser formada este acuerdo político debe tener los siguientes puntos en primer lugar una formalización de una estructura o mejor dicho una plataforma electoral incluyente donde suscriba la mayor parte de las fuerzas opositoras que queremos un cambio democrático de que se coja una casilla única para evitar ir a varias bandas si uno va a varias bandas aquí se puede generar no solamente confusión en el electorado sino que también la posibilidad de que la dictadura cometa fraude mi propuesta a la alianza cívica y hace por él es que la próxima semana ellos pongan el día la hora y el lugar y ya la coalición nacional está lista para iniciar las primeras pláticas para que lo que lo que ellos dicen para lo que lo que lo que ellos escriben lo hagan en la concreta sin ninguna condición sin ninguna precondición la coalición nacional como una realidad política como un actor político que se ha ganado ese espacio a punta de sufrimiento sangre y represión y representatividad de sus organizaciones está solo esperando que lo que dice cxl y la alianza cívica lo concreten cuál es su posición sobre la selección de candidatos a presidente y diputados mi posición es que la gente en abril no salió en las calles por ningún candidato y que y que sería inmoral y políticamente censurable de que personas sin respaldo ciudadano autonominadas autoproclamadas se monten sobre la ola de democratización que nació en abril del dos mil dieciocho y por esa razón creo compatible con aquella frase que dice que la voz del pueblo es la voz de dios que le tenemos que dar el poder a la gente darle el poder a la ciudadanía y para eso hemos propuesto que una firma internacional que un consorcio de expertos internacionales independientes haga esa valoración a través de una serie de macro encuestas yo hubiese querido que fuera una primaria abierta pero la los temas del estado policial la falta de seguridad no lo permite pero hay grupos internacionales altamente especializados que han hecho estos procesos en muchos lugares del mundo y que todos nos sometamos a esas reglas del juego que se firme un documento donde todos nos comprometemos las organizaciones y los candidatos a respetar los resultados de ese sistema de consulta popular gane quien gane ese compromiso es apoyar al candidato ganador o a los candidatos ganadores y no ir como se estila en el la en la política tradicional hacerme un mal perdedor o hacernos mal perdedor y hacer tienda aparte simplemente comprometernos todos los que vamos a esa consulta popular a de responder respetar los resultados y no sólo eso a trabajar por las la fórmula presidencial y la lista de diputados de la coalición nacional y si dios quiere dios quiera que así sea por la alianza de la unidad ampliada el tema de las elecciones primarias va a tener que esperar para un futuro pero debería ser un proceso sano democrático como ocurre en muchas partes del mundo lo que corresponde acá es encontrar una serie de mecanismos particularmente de consultas estoy pensando en encuestas estoy hablando en boletas y simulación de votaciones para que la gente pueda en la intimidad de una de una caja poder expresar por quién de los candidatos opositores voten se pueden hacer procesos de consulta en los departamentos costaría un poco más de esfuerzo porque necesitas más gente a ser encuestada pero podría reunir nombres de personas en los departamentos que puedan ser este candidatos a ser diputados y ahí sobre esa consulta que gane el mejor y que pueda haber representación de hombres de mujeres de juventud de los sectores sectores estudiantiles sectores campesinos sectores sector privado sector académico para que efectivamente se mira y se mire la riqueza de la oposición nicaragüense participaría en una contienda electoral con presos políticos nuestro principio es que no puede haber elecciones que se legitimen si hay presos políticos yo como expreso político tengo como principio eso la dictadura tiene que regresarnos a nuestros presos políticos tiene que dejar de jugar con el sufrimiento y la tortura diaria de nuestros hermanos presos y de sus familiares otro requisito para que estas elecciones sean legítimas y transparentes es que se permita a los más de 100.000 exiliados que regresen con sus plenas garantías para que ejerzan su derecho a ser electos y poder elegir libremente en el caso de la unidad nacional nosotros hemos sido sumamente claros y como parte de nuestro programa de reformas electorales hemos dicho que a la par de las reformas electorales debe haber libertad de los presos políticos yo no respondo a una iniciativa individual yo respondo a un esfuerzo ciudadano colectivo que se llama unidad nacional y los grupos autoconvocados que nos han respaldado y nuestro grupo para ser totalmente claro ha dicho que la libertad de los presos políticos es una condición esencial para ir a las elecciones ni tampoco con derechos constitucionales violentados sin reformas electorales y mucho menos a varias bandas yo creo que estos son acuerdos que la dictadura lo firmó el 27 y 29 de marzo del 2019 y estas condiciones tienen que cumplirse para que sean condiciones para poder participar ¿Participarías en un debate de aspirantes para presentar programas y propuestas? Es fundamental no solo participaría creo que además de participar hay que promoverlo hay que exigirlo yo creo que Nicaragua que es un país en mi opinión que no es pobre sino que es empobrecido en gran parte está en la situación actual porque hemos a lo largo de nuestra historia colocado demasiadas expectativas en los individuos y no en los proyectos de nación no en las ideas y eso es un grave error el mundo que estamos enfrentando ahora es un mundo que va a requerir de ideas potentes ideas concretas y proyectos específicos y eso solamente lo puede conocer la población en un debate creo que eso es sano y tiene que ver precisamente con el ejercicio democrático ¿cómo podemos nosotros pensar en un movimiento que no tenga liderazgo? y estos liderazgos tienen que darse a conocer creo que felicito a todos aquellos que han mostrado interés de asumir papeles de liderazgo porque no es fácil esto implica asedio policial más represión más acoso es importante también que la gente sepa cómo pensamos sobre temas fundamentales qué plan de gobierno estaríamos elaborando yo ya tengo algunas ideas elaboradas desde hace ya bastante tiempo y estas cosas importantes que la población nicaragüense el pueblo de Nicaragua lo conozca para que vaya conociendo efectivamente de qué están hechos cada uno de estos liderazgos lo bueno de esto es que le estamos mostrando al pueblo de Nicaragua que en la oposición hay una se ejerce la democracia o sea el dictador puede decirnos aquí solo existe el Frente Sandinista solo soy yo voy a ser el presidente tirano perpetuo y todos los demás tienen que que agradezcan que no los sacamos del país porque nacieron aquí nosotros creemos que con este proceso estamos demostrando en primer lugar que nadie va a salir de dedazo que es una cultura del caudillismo de la corrupción política va a ser una consulta que hay diferentes propuestas que eso es importante que la gente sepa que hay ciudadanos de diversos estratos sociales de diversos sectores que pueden y están optando para cargos de elección popular y no solo eso que se pueden debatir y proponer las ideas eso es lo que dicen tres de los ocho aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición sobre la selección de liderazgos con una propuesta en la que cuestionan la tradición política nacional por la precariedad de nuestros partidos políticos y su falta de democracia interna en la historia de Nicaragua los candidatos presidenciales y los candidatos a diputados siempre han sido escogidos de dedo por una persona o por pequeños grupos o a lo sumo en convenciones políticas de partidos o alianzas o a través de cuotas en el caso de los diputados y aún en los casos cuando ha habido competencia política los electores siempre han sido un grupo muy reducido con poder de decisión ya sea por su control de los partidos políticos o por el peso de su influencia económica sin embargo después de 14 años de dictadura y habiendo colapsado todas las instituciones políticas del país la rebelión de abril de 2018 generó una nueva mayoría política una mayoría sin partido azul y blanco que le devolvió la esperanza de cambio al país y hoy esta nueva mayoría insisto sin partido está demandando participación y poder de decisión en la selección de los liderazgos en causar ese derecho y esa aspiración es el gran desafío que enfrentan las organizaciones cívicas y políticas y los aspirantes a la presidencia para democratizar también el proceso de selección de candidatos a diputados y nosotros como medio de comunicación desde esta semana y confidencial respaldamos esa demanda de participación política sin la cual no se puede enterrar la dictadura y el autoritarismo del frente sandinista y este año redoblamos nuestro compromiso con la promoción del debate público y en particular el debate entre aspirantes y candidatos de la oposición a quienes de antemano invitamos a una serie de debates en este programa bajo las reglas de la democracia continuamos con el doctor Manuel Orozco desde Washington y la incidencia de la crisis política en las proyecciones de la recesión económica y social en este año 2021 el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa y ahora nos comunicamos en Washington con el doctor Manuel Orozco politólogo nicaragüense director del centro para la migración y la estabilización económica para analizar las proyecciones de la recesión económica en Nicaragua en un año electoral le preguntamos cuál es el impacto de la crisis económica y social en la competencia electoral cuál es la ruta nacional para que en Nicaragua se puedan celebrar elecciones libres en 2021 y qué se puede esperar de la nueva administración demócrata de Joe Biden y la OEA en este proceso veamos lo que nos dijo el politólogo Manuel Orozco bueno en las últimas proyecciones sobre la economía de Nicaragua en este año se debaten entre más recesión y pobreza o una leve recuperación el Banco Mundial por ejemplo estima una caída de menos 0.9% Funides y Cepal hablan de una leve recuperación de 1% y el propio gobierno estima siempre más optimista crecimiento de 2.5% ¿Cuál es tu evaluación de estas distintas proyecciones? La perspectiva del 2021 no es positiva en términos realistas del ingreso de las personas macroeconómicamente es posible que se pueda hablar de una recuperación económica creo que la perspectiva del 2% 1 o 2% es realista toda vez que estamos considerando que hay una recuperación económica por lo menos en el sector exportador que cayó el año pasado en 5% y que se va a recuperar por lo menos en un 10% y las exportaciones tienen un peso bastante grande en el país segundo las remesas van a continuar creciendo por lo menos en un 7% y eso sostiene un poco el crecimiento macroeconómico y en tercer lugar yo creo que de alguna manera aún controlando por factores imponderables va a haber un crecimiento en el sector turismo significativo por lo menos de un 20% en relación con el año pasado es decir que vamos a tener el equivalente a 3 meses de turismo de lo que tradicionalmente Nicaragua tenía durante todo un año entonces todo eso combinado pues te puede dar más o menos el equivalente a un 2% de crecimiento todos estos pronósticos excepto el que hace el gobierno además toman en cuenta el impacto que puede tener el factor político el gobierno está hablando principalmente del flujo de recursos externos pero otros análisis están llamando la atención sobre la pregunta de si habrá o no una normalización de la vida política del país y si se recuperarán las libertades y si habrá o no una reforma electoral ¿qué peso tiene el factor político en la vida económica y en la vida cotidiana? Bueno el factor político en el corto plazo el peso que tiene es que crea confianza en pensar hacia el futuro no tiene un efecto directo sobre la recuperación económica en el largo plazo por supuesto si crea confianza y también la se transfiere esa confianza en una inversión en la economía local y eso obviamente se traduce en términos prácticos de que aumentaría por ejemplo la tasa crediticia del sistema financiero del país ya que hay una confianza de que hay más estabilidad política en ese sentido pues el tema el peso político sobre la economía es de fundamental importancia las señales que estamos viendo en este momento hay un endurecimiento del estado policial esta semana se aprobó la ley de cadera perpetua hay más de 100 presos políticos y otras 80 personas que están bajo casa por cárcel y no solamente no se han decretado ninguna reforma electoral sino que no se ha convocado a las elecciones que 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 mensaje envían estas señales bueno desde afuera realmente la lista que das y que se queda corta lo que te dice es que hay una criminalización de la democracia es decir creer en democracia en Nicaragua es un acto criminal practicarla es un acto condenable a cadena perpetua así que de alguna manera si yo fuera inversionista pues no estaría muy feliz con ver las condiciones en las que el estado de derecho en Nicaragua criminaliza el derecho al voto el derecho a la protesta el derecho a la libertad de expresión el derecho a la participación política entonces pues ahí es donde volvemos a tu pregunta si lo político tiene un peso importante en lo económico y obviamente desde el contexto internacional Nicaragua es un país cuyo crecimiento económico y cuyo producto interno bruto depende por lo menos en un cincuenta por ciento o más del contexto externo y si un país se encuentra bajo un contexto como el que se encuentra Nicaragua pues los incentivos no son muy positivos el poco crecimiento que se observa es un crecimiento tácito por efecto ya que hubo una fuerte caída en el dos mil veinte por la pandemia pero no porque hay confianza en el país el asesor económico presidencial bayardo arce dijo que a inicios de este año se convocaría una reunión con los grandes empresarios bayardo arce habló de un diálogo con los empresarios después de las elecciones y esta semana el presidente del cosep michael hilli prácticamente le respondió al gobierno y le emplazó afirmando que no hay diálogo económico si no se cumplen los acuerdos políticos de dos mil diecinueve de restablecimiento de las libertades y que se haga una reforma electoral qué impacto tiene esta posición de las cámaras empresariales bueno es un mensaje muy importante el que dio mike hilli no es nuevo desde que el cosep era parte de la alianza cívica y desde que mike hilli pertenecía al gremio agrícola ese mensaje se ha mantenido de una forma consistente entonces el mensaje sigue siendo el mismo y prácticamente no solamente es una cuestión simbólica sino que te está diciendo que hasta ahora aunque se habla de que el gran capital tiene algo amarrado con el gobierno la realidad es que no existe tal amarre lo que existe sí es una disposición del sector privado tanto de la microempresa mediana empresa y gran empresa nicaragüense organizada formalizada de que si se abren puertas positivas mediante gestos de reforma política definitivamente es importante poner a Nicaragua primero pero es muy difícil negociar un proceso político bajo las circunstancias en donde la democracia está criminalizada incluso uno de los factores importantes de esta criminalización precisamente la democracia es la forma en cómo el sector privado es castigado tributariamente los cambios en la reforma tributaria por ejemplo que se plantearon se introdujeron en 2019 tuvieron un efecto sobre la capacidad de ingreso de las empresas formales nicaragüenses grandes pequeñas y micro al punto que fueron penalizadas con un aumento de un 15% de su capacidad tributaria adicional a lo que ya estaban pagando la administración del presidente Joe Biden que asumió el poder en Washington esta semana ha dado algunas señales a través del secretario de Estado Blixen en el sentido de su política hacia Venezuela y supongo extensiva a Nicaragua en cuanto a que no puede depender exclusivamente de sanciones sino también de ciertos incentivos y de una política colaborativa con sus aliados dicen latinoamericanos y europeos ¿qué impacto puede tener esta nueva administración en la presión externa para la apertura política en Nicaragua? Pues es un impacto muy fuerte porque esta administración va a continuar los niveles de presión que la administración Trump mantuvo sobre Nicaragua creo que lo más posible que ocurra es que va a haber una expansión también de otras formas de presión mayor concertación con el sistema interamericano coordinación con países de la región en particular para seguir presionando por reformas políticas en Nicaragua también es posible que Nicaragua se mantenga en el mismo nivel de prioridad al lado de Venezuela y Cuba por debajo de la crisis migratoria centroamericana sin embargo como las noticias de esta semana estuvieron anunciando de que habían nicaragüenses dentro de esa caravana que fue detenida en Guatemala el planteamiento es que también Nicaragua es parte de esta problemática migratoria y en frente a ese contexto la administración Biden lo más probable es que le dé prioridad en términos de cómo presionar pero también de establecer algún tipo de comunicación con el gobierno actual de Nicaragua eso significa la posibilidad de un puente de un intercambio es una buena noticia para Ortega una administración demócrata se generarán expectativas supongo en relación pues a la posición que la que el congreso demócrata tuvo en los años 80 en contra de la política republicana de Ronald Reagan y después de George Bush hacia Nicaragua es buena noticia para Ortega son tiempos diferentes a ver los demócratas fueron los que participaron en la firma del NICA Act el senador Menéndez fue uno de los principales arquitectos que es demócrata también está otros congresistas y senadores tanto republicanos como demócratas que coinciden en la importancia de la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua sobre las reformas políticas en el país así que buenas noticias pues yo creo que sería una una percepción táctica incorrecta porque esta administración realmente no tiene tolerancia para gobiernos antidemocráticos tal vez lo que cambia son los métodos que se puedan ampliar lo que significa que no solamente se van a pensar en sanciones pero también otras formas de presión que incluye algún tipo de diplomacia bilateral y multilateral así que son realidades diferentes pero de ninguna manera ser demócrata significa ser pro dictadura a la organización de Estados Americanos le tocará en el mes de mayo dar una especie de certificación un veredicto un aval hay o no reforma electoral en Nicaragua creíble para ir a elecciones en noviembre pero usualmente en el mundo de la OEA las cosas no son blanco y negro hay una extensa zona gris donde suelen decir eso es un paso insuficiente pero va en la dirección correcta que se puede esperar de la OEA en mayo ahora también con una nueva administración demócrata y con un concierto latinoamericano bastante dividido en relación a estos temas mira yo creo que en la OEA el tema de Nicaragua se ha confirmado que es un tema bastante problemático al cual se sigue teniendo presión en este momento la mayoría de los estados miembros de la OEA tienen claro que la perspectiva o la probabilidad que Nicaragua introduzca reformas electorales antes de mayo es muy poca por lo tanto ellos están pensando también que otros métodos de presión pueden realizarse para tener algún tipo de compromiso político sino ya de tipo de reforma legal que permita dar garantías de que Nicaragua exista un proceso electoral de alguna manera válido o legítimo y yo creo que esa es los ámbitos de entender la situación tenés la improbabilidad la improbabilidad de una reforma electoral real y por otro lado la probabilidad de un acuerdo político que pueda dar por lo menos unas garantías mínimas para que Nicaragua se sienten confianzas de ir a votar a las elecciones ahora en gran parte eso depende no solamente del factor externo sino de los niveles de presión nacional de las fuerzas políticas de los liderazgos cívicos de la propia oposición que en este momento se proyecta dividida no hay ninguna garantía o ninguna certeza para la conformación de una alianza opositora ¿qué impacto tiene esto en la posibilidad de ese tipo de acuerdos? Bueno yo creo que la realidad política de muchos países y Nicaragua no es la excepción en donde hay diferentes grupos opositores no es un problema el problema es que cuando los grupos opositores deciden apostar por un proceso electoral en el que la certeza de ganar es mínima como grupo político no unificado y en este momento yo creo que las cosas van en una dirección un poco tardía pero van en términos de tratar de formar un bloque político una vez que los grupos los dos grupos principales de oposición logren algún acuerdo de cómo ir a trabajar nacionalmente unificados ese peso político es de vital importancia e incide sobre cómo pueden crear condiciones en la comunidad internacional para aumentar la presión es el es el reclamo que hace la comunidad internacional de la ausencia de un interlocutor único nacional de la oposición y yo creo que los tiempos están bastante limitados y el liderazgo nicaragüense tiene que asumir la madurez de pues de soltar el ego para pensar un poco más por el bienestar de Nicaragua y entre otras cosas eso incluye también repensar la agenda electoral de qué es lo que ellos se propondrían ofrecer a los nicaragüenses volvamos a la crisis nacional si hacemos un recorrido por los mercados por las paradas de buses y vamos a los municipios o a los barrios pues la gente no está hablando ni de elecciones ni de candidatos presidenciales ni tampoco de Daniel Ortega están hablando de la sobrevivencia económica de que no hay empleo del costo de la vida del costo de los servicios de cómo ganarse el pan en cada momento está el gobierno y la oposición conectados con esa dimensión de la crisis nacional mira como vos lo decís y esto pues no es nuevo como George Bush dijo una vez en una campaña electoral es la economía estúpida es la economía estúpida en Nicaragua la realidad es esa no es que los nicaragüenses no estén pensando en que las condiciones políticas de Nicaragua son bonitas y que puedes salir a bailar en la calle pegar un grito y que no te va a pasar nada sino que en la realidad lo que importa primero es tener un empleo tener un ingreso y poder comer y en cuarto lugar pues pensar un poco en cómo puedes tener un mejor tipo de calidad de vida en libertad con mayor capacidad de expresión y en este momento a mí me parece que la oposición está un poco desconectada de esa realidad porque está bastante ensimismada en cómo nos organizamos políticamente cómo nos oponemos cómo exigimos reformas electorales pero la gente quiere ver cómo comen el impacto económico de la crisis política de la pandemia y de la crisis internacional global es profundo en Nicaragua entonces eso hay que resolverlo con una oferta por otro lado el gobierno nicaragüense pues siempre ha mantenido su oferta clientelista de darle una libra de frijoles a la gente para que se contenten o los mantengan contentos la realidad es que la táctica del gobierno nicaragüense es bastante engañosa los que reciben beneficios del sandinismo saben que no es lo mejor que podrían tener pero es algo y no hay una opción alternativa a que alguien más les esté dando de comer desafortunadamente es un problema de la cultura política nicaragüense en donde el clientelismo sigue prevaleciendo pero al nivel de la base y este año habrá un presupuesto un poco más amplio que el del año pasado el gobierno está disponiendo de recursos externos puede relanzarse esa oferta clientelista del gobierno en este año electoral con más recursos externos sí mira los recursos externos están aumentando el déficit fiscal del país que está llegando a niveles críticos en términos macroeconómicos y en términos de cómo pagar esa deuda en el largo plazo obviamente esa no es una preocupación que una dictadura tiene en mente en este momento en un año electoral pero yo creo que no van a aumentar pero si se van a mantener los beneficios clientelistas que se habían reducido en el 2020 eso significa que va a crear la impresión de que la economía nicaragüense está recuperándose gracias al gobierno de Daniel Ortega mencionaste hace un momento el impacto del flujo de remesas que seguirá creciendo este año es muchísimo mayor que la inversión externa y que incluso que el presupuesto clientelista del gobierno ese flujo de recursos que impacto tiene en la vida social de la gente hay alguna conexión entre las remesas los derechos políticos de los nicaragüenses en el exterior que quieren votar que quieren participar que quieren incidir en la vida nacional mira esa es la paradoja de toda esta problemática es muy difícil entender estas cosas y es hasta doloroso los nicaragüenses han tenido que salir del país en medio de una crisis política y seguir apoyando a sus familias ya que el gobierno no provee no provee económicamente y no provee políticamente las remesas están apoyando a más de 600.000 hogares nicaragüenses en un país de 1.600.000 hogares es decir prácticamente más de 3 de 10 hogares prácticamente 4 de 10 hogares en Nicaragua recibe remesas y recibe un ingreso que permite que el motor económico dependa de esa transferencia de dinero que los nicaragüenses en Costa Rica en Panamá en Estados Unidos están enviando a sus familiares el realismo político te diría que es importante garantizar el derecho al voto en el exterior de los nicaragüenses sin embargo el pragmatismo político de Daniel Ortega le dice que eso le restaría votos a él y por lo tanto no van a garantizar tal voto y la diáspora nicaragüense tiene claro que ellos quieren una reforma política quieren una transición también quieren una posición más madura en cuanto a los pleitos que tienen en el país pleitos realmente infantiles en muchos casos y que frustran a los nicaragüenses en el exterior sin embargo el compromiso con sus familias es una prioridad y ya que no hay nadie más que pueda protegerlos entonces no le queda más que seguir ayudando a sus familiares haya o no haya dictadura ese es el contexto de las remesas en Nicaragua y la gente va a seguir enviando dinero en el momento en que esta economía se recupere el poder de envío también va a crecer y eso va a ser otra garantía importante para la economía estos son elementos importantes en términos prácticos para pensar realmente que la oferta electoral nicaragüense de parte de la oposición tiene que pensar también en su diáspora que está votando con desde afuera eso es lo que dice el doctor Manuel Orozco director del Centro para la Migración y la Estabilización Económica en Washington continuamos con los refugiados nicaragüenses en Costa Rica que se encuentran sin trabajo y en un limbo migratorio el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses desde el estallido de la crisis política y la represión estatal en 2018 más de 80.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica las organizaciones de derechos humanos han documentado que la mayoría de los refugiados atraviesa por una situación crítica agravada por la pandemia de la COVID-19 sin trabajo y muchas veces sin techo y sin comida decenas de miles de nicaragüenses enfrentan además trabas legales que los han colocado en un limbo migratorio desde San José Costa Rica Katherine Estrada nos cuenta la historia cuando el bebé nació un asistente de servicio social los registra inmediatamente en el hospital una vez que ellos nacen pero a él no me aceptaron ponerle el apellido del papá porque la identificación estaba vencida de 2018 a la fecha Costa Rica ha recibido más de 100.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses que salieron huyendo de la represión de ellos más de 64.000 cuentan con el carnet provisional de solicitud de refugio los demás se encuentran a la espera de una respuesta lo que se vino el año pasado con el tema de la pandemia hace que tuvimos que suspender las entrevistas de elegibilidad así como la recepción de solicitudes por primera vez que ya estaban programadas pero existe otro problema de los nicas que cuentan con un carnet de solicitante de refugio a una cantidad considerablemente alta ya se les venció el hecho de tener un carnet o un documento vencido lo inhibe a poder tener acceso por ejemplo a servicios ya sea institucionales o a veces privados las autoridades de migración anunciaron la prórroga de vigencia de estas identificaciones a pesar de que tengan vencido su documento si las personas agendan una cita el documento continuará vigente hasta el momento en que ya tengan esa cita eso para no no dejarlo sin ningún tipo de desprotección sin embargo ese anuncio no es del conocimiento general de la población costarricense incluso funcionarios públicos desconocen de la prórroga el vencimiento de un carnet dificulta aún más a los exiliados en contra de empleo a Nidia y su pareja les impidió registrar debidamente a su bebé el día de su nacimiento también les han negado atenciones y realizar procesos bancarios nuestro carnet se venció desde marzo del 2020 supuestamente migración extendió varios comunicados que el carnet seguía siendo válido que por no poder ellos atender seguía con su validez aunque en el carnet salía y eso era válido para migración para efectos de migración pero en los hospitales en los bancos en empresas donde te envían dinero obviamente no aceptan el carnet vencido aún cuando yo llevaba en mi teléfono la captura de pantalla que decía que migración extendía la fecha a nosotros a nosotros se nos ha dificultado conseguir un empleo porque nuestro mismo documento emitido por la por migración no tiene para muchos validez al igual que en India son muchos los nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiados que exigen seguimiento a sus casos y demandan ser escuchados nosotros como solicitantes de refugio no podemos optar a una plaza en ninguna empresa nuestras identificaciones a pesar de tener un permiso laboral no son reconocidos usted llega y lo primero que te dicen es yo no voy a pagar un seguro a la caja costarricense por un permiso que es temporal yo no sé si al vencerte tu permiso te lo van a renovar yo no puedo gastar ahorita tenés la renovación de los permisos laborales la mayoría los tienen vencidos la forma en que están utilizando para la renovación es obsoleta no da respuesta aunque hay quienes no se preocupan por actualizar su documento otros buscan cita para renovarlo pero migración les agenda hasta seis meses después sé que los retos en cuanto a la accesibilidad de los servicios en algunas instituciones para esta población a veces es complicado y créanme que muchísimas veces no se trata de que la información no les llegue porque como digo la información está publicada y cualquiera puede revisar un decreto pero muchas veces es más una situación particular de quien está atendiendo a esa persona del desconocimiento de la figura de que es una persona solicitada ante refugio en eso sí falta muchísimo trabajo que hacer con algunas instituciones el sector bancario la accesibilidad a nivel de caja inclusive como decenas de miles de nicaragüenses Nidia buscó refugio en Costa Rica en julio de 2018 por la persecución política que el gobierno de Daniel Ortega emprendió hacia quienes protestaron en su cuadra yo estuve 63 días en la UNAM estamos refugiados en la iglesia pero no no tienen no tienen piedad están disparando para acá ahí atrincheradas digamos alzando la voz por todos los estudiantes asesinados por recuperar el derecho a la autonomía universitaria entonces yo yo estuve en el ataque del 13 de julio en la divina misericordia y utilicé mi celular para dejar en evidencia lo que estábamos viviendo y como usé facebook y transmití en vivo mi susto es que al día siguiente me dicen que tengo que salir del país porque mi rostro lo vio todo Nicaragua e incluso me mandaron una captura de mi video que estaba saliendo en Univision a Nidia a Nidia le reprogramaron una cita varias veces obtuvo su primer carnet provisional de solicitante de refugio seis meses después de llegar a Costa Rica y esperó tres meses más por el permiso laboral engorroso el proceso lo defino como cansado porque hay mucha desinformación te dicen una cosa te dicen otra cosa no todo el mundo maneja la misma información que traten de hacer los procesos más sencillos porque como vemos personas que tenemos cierto nivel académico y que comprendemos ciertos procesos hay otras personas que están más en las zonas rurales que no entienden lo engorroso que son esos procesos entonces ellos tienen que buscar cómo hacer procesos más amigables para todo el mundo más accesibles para todo el mundo en la página de migración está claro la situación nosotros dividimos los espacios habilitados en espacios que las personas pueden agendar a través de la página o a través del call center para los diferentes servicios también recordar que para para zona norte nosotros tenemos todo una oficina en Upala que es la llamada a brindar esa atención habilitamos ya nuestra presencia también en Paso Canojas para brindar un servicio a las personas que están en la zona sur entonces también buscando que las personas de ese sector no tengan que desplazarse hasta hasta oficinas centrales para esos efectos además de conservar una condición migratoria regular a los solicitantes de refugio que no tienen empleo formal ni manera de pagar les preocupa no contar con seguro social y acceder a los servicios de salud realmente en mi condición migratoria como solicitante de refugio si ha sido un reto recibir atención médica no creo que sea una prioridad que me tengan en lista de prioridad para ser vacunada la caja costarricense de seguro social indicó que solo vacunará contra el COVID-19 a los migrantes con condición regular en el país lo que se aprobó es que toda persona nacional o residente en el país y que tengan su estatus regular tiene derecho a la vacuna igual entran acá las personas con estatus de refugiado entonces todas las personas que tengan un estatus legal en el país pueden recibir la vacuna si cumplen con algún requisito de algún grupo en particular para ser vacunados el plan de vacunación también incluirá a solicitantes de refugio que demuestren su condición regular aún así quedan por fuera quienes no han logrado regular su situación migratoria el servicio jesuita para migrantes calcula que aproximadamente 260 mil nicaragüenses en Costa Rica no cuentan con seguro social si la política y este plan de vacunación excluye alguna población se está enviando un mensaje de que la política pública de salud que es una política de estado está siendo discriminatoria y eso me parece que es un mal mensaje en particular para un país que enarbola la bandera de los derechos humanos y en ese sentido nosotros lo que planteamos en el comunicado es que se exploren posibilidades de cooperación internacional yo creo que la vacuna no debería de ser exclusiva para nadie porque estamos hablando de una pandemia verdad la pandemia no anda viendo a quien contagia y a quien no y si también tomas en cuenta el hecho de que hay muchas personas que son asintomáticas siempre van a estar trasladando el virus de un lugar para otro si vos le das esa selectividad a la vacuna La comunidad nicaragüense en Costa Rica y las organizaciones aliadas valoran los esfuerzos que han hecho el gobierno costarricense en el trato hacia las personas extranjeras y el buen manejo de la pandemia de COVID-19 Nosotros confiamos en que las autoridades del Ministerio de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social y del gobierno de Costa Rica no dejarán al margen a ninguna población anteponiendo el bien común la salud pública de toda la población y el bienestar de este país Son los obstáculos que enfrentan decenas de miles de NICAS solicitantes de refugio en el país vecino sin posibilidad y algunos sin esperanza de volver a Nicaragua ¿Cómo le voy a quitar el derecho al bebé que es costarricense y tiene el derecho de tener calidad en salud? Yo vi la calidad de salud de aquí del sistema de salud desde mi embarazo ¿Cómo voy a regresar a Nicaragua si no brinda condiciones? Ha sido agobiante desgastante estarle dando seguimiento a las noticias Ha sido un reto guardar en mis adentro una esperanza de que vamos a salir de esto Y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola, bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Faltan 286 días para las elecciones presidenciales no tenemos reforma a la ley electoral ni oposición unificada ni garantías de transparencia lo que sí tenemos es más de un centenar de presos políticos secuestrados en las cárceles más de 300 asesinatos impunes y una campaña permanente de acoso y terror en contra de los opositores francamente creo que no hay condiciones para unas elecciones pero si hubieran elecciones de verdad no sobran los candidatos en orden alfabético para que no digan que hay favoritismo tenemos a Cristiana Chamorro Juan Sebastián Chamorro Arturo Cruz Jorge Enríquez Medardo Mairena Félix Maradiaga Denis Martínez Miguel Mora y José Antonio Peraza ya sé lo que van a decir algunos van a decir que escogí el orden alfabético para mencionar primero a los chamorros ¿saben? vayan a quejarse a la Real Academia de la Lengua Española porque yo no decidí que la C fuera la tercera letra del abecedario y si insisten chequense porque ya están sonando como la compañera Rosario un montón de ungidos andan por ahí ¿ungidos por quién? ni siquiera su trayectoria de vida los defiende o los hace ponerse de pie o verse de pie porque agachados son y vendepatrias son y prácticamente no es solo el personaje o la personaje sino una historia de familia que patrimonio heroico no tiene nada la señora no se atreve a decir el apellido que está pensando pero no creo que se refiera a los Pérez en el fondo ella sabe que si un apellido va a quedar quemado aquí es el Ortega y gracias a ella el Murillo también ¿qué nombre figuraba en las mantas de las marchas campesinas contra el canal interoceánico? ¿y quién le cedió la soberanía nacional a un oscuro empresario chino? según los discursos del mismo Ortega eso se llama ser vendepatria y cuando le conté a tus nietos sobre las marchas del 2018 y cómo fueron reprimidas con violencia ¿quién gobernaba el país en ese entonces? ah sí Ortega y por eso los nueve presidenciales merecen nuestra consideración y respeto cualquiera de ellos representaría una mejoría mayúscula se los voy a demostrar ¿alguno de ustedes ha masacrado a sus conciudadanos? ¿ha cedido la soberanía del país a cambio de un canal interoceánico inexistente? ¿o se ha apropiado de millones de dólares en cooperación venezolana? no 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 señor exacto puede parecer prematuro hablar de candidaturas presidenciales especialmente si la unión opositora no termina de cuajar sin embargo tengan en cuenta que la dictadura ha desvirtuado hasta tal punto la vía electoral que la hoja de ruta resulta caótica sin embargo encontrar un candidato es parte del proceso y al final del día todos los caminos conducen a la salida de Ortega no señor no dejen que les cobren por la vacuna del coronavirus o que les digan que la reciben gracias al comandante y la compañera Nicaragua es uno de los 10 países más pobres del continente americano que recibirán la vacuna gracias al mecanismo COVAX establecido por la Organización Mundial de la Salud Rosario Murillo anunció la compra de millones de dosis de la vacuna rusa pero claro esto será con fondos públicos y préstamos internacionales aunque no se ha especificado a fecha ni prioridades en aplicación pueden estar seguros de que se favorecerá en primer lugar al personal de salud ¡Ey! ¡Un momento! Por eso es que tenemos tantos ministros de salud son los mimados de la compañera y ella quiere asegurarse de que los vacunen temprano ¡ÚLTIMA HORA! ¡ÚLTIMA HORA! ¡ÚLTIMA HORA! Ante los estragos de la pandemia del coronavirus en Nicaragua el gobierno ha expandido los cargos de dirección en el Ministerio de Salud porque los cinco ministros y Anabel la muñeca diabólica no se dan abasto tenemos un número indefinido de nuevos ministros de salud Son todos los miembros de la JS ¡ÚLTIMA HORA! ¡ÚLTIMA HORA! Con ese nivel de talento mejor no se enfermen de nada aunque va a resultar bien difícil no contagiarse Un fin de semana un fin de semana que nos acerca que nos reúne más y más 4.300 actividades entre deportivas culturales recreativas tradicionales artísticas Esas 4.300 actividades son parte de un plan maestro concebido por la compañera Rosario para que tengamos suficientes vacunas le explico Con este calendario de actividades se calcula que suficientes personas van a contagiarse y morir de coronavirus para que el número de sobrevivientes calce con el número de vacunas que nos van a llegar Que no se diga que no piensan estratégicamente Además en plena segunda ola de contagios el gobierno insiste en ocultar el impacto de la pandemia El Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra 12.500 casos sospechosos y casi 3.000 muertes en todo el curso de la pandemia Solo en las primeras tres semanas del año se presentaron 501 casos nuevos y 61 muertes sospechosas El maltrato infantil es una epidemia en Nicaragua y esta semana más de 12.000 menores de edad fueron victimizados en un acto sin precedente en la historia criminal de nuestro país La Policía Nacional entregó más de 12.000 mochilas con útiles escolares a los hijos e hijas de policías que iniciarán el ciclo escolar 2021 este próximo primero de febrero ¿Qué? ¿Decís que eso no es maltrato infantil? Espérate a que veas lo que dice la mochila Orgullosamente hijo de policía Las mochilas están inspiradas en unas que se pusieron de moda en Alemania durante el tercer raio Los pobres niños querían pasar desapercibido y los ponen ahora en evidencia de esta manera pero no se preocupen niños ustedes no tienen la culpa con suerte el régimen cae pronto y esas mochilas se consignan al museo de la dictadura Este 22 de enero se conmemoró a los caídos en la masacre perpetrada por la Guardia Nacional en 1967 contra ciudadanos que protestaban pacíficamente en la avenida Roosevelt de la vieja Managua ¿Y quién mejor para recordar el evento que Gustavo Porras el presidente eterno de la Asamblea Nacional? Nosotros no podemos permitir que regresen las fuerzas del odio del mal que simple y sencillamente masacraban como masacraron en esta avenida ese 22 de enero Lo que Porras no esperaba era que le recordaran una masacre más reciente La masacre del 22 de enero pasó en 1967 hace 54 años y la del 2018 pues pasó en el 2018 hace menos de 3 años La memoria selectiva es una característica típica del orteguismo es como el Alzheimer pero con responsabilidad criminal Pregúntele al dictador sobre los colonizadores españoles y la matanza de los indígenas y puede hablar por horas Ahora pregúntele por la gente que ellos mandaron a matar hace dos años y Porras quedó en evidencia en este intercambio pero por lo menos alguien salió beneficiado Vean como esta funcionaria de la Asamblea Nacional se lanza a proteger a su jefe de de no sé de la verdad supongo por ese arrojo esa valentía La compañera Rizos Ondulados ha sido designada colaboradora de la semana Y se ha hecho acreedora de una licuadora Disfrute de su licuadora compañera porque nos ha costado demasiado Buenas noches Así llegamos al final de esta semana a un programa patrocinado por Café Selecto Gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva Y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!